¡Suscríbete al canal! ¡Vamos mi país! Porque eres hombre de lucha Lenín Porque tu mano siempre es solidaria Con este pueblo que confía en ti Eres el líder de las mil batallas Ahora serás presidente Lenín Lo ha decidido tu pueblo Las veinticuatro provincias del país Levantamos tu bandera Todos los Lenín Es tu fuerza Lenín ¡Vamos mi país! Presidente Lenín Todos los Lenín Eres hombre de pueblo Lenín ¡Vamos mi país! Se ve un camino trazado Lenín Contigo todos gritamos victoria Tú eres el triunfo de todo un país El compañero que escribe la historia Ahora serás presidente Lenín Lo ha decidido tu pueblo Las veinticuatro provincias del país Levantamos tu bandera ¡Vamos mi país! ¡Vamos mi país! ¡Vamos mi país! Lenín La patria hoy te reclama Lenín Cholos montuvios afroecuatorianos El pueblo indígena El campesino Migrantes y el sector más vulnerable Ahora serás presidente Lenín Ahora serás presidente Lenín Lo ha decidido tu pueblo Las veinticuatro provincias del país Levantamos tu bandera Todos los Lenín Es tu fuerza Lenín ¡Vamos mi país! Presidente Lenín Todos los Lenín Eres hombre de pueblo Lenín Hoy contigo Lenín Es tu fuerza Lenín Vamos mi país Presidente Lenín Todos los Lenín Eres hombre de pueblo Lenín Hoy contigo Lenín ¡Vamos mi país! ¡Vamos mi país! ¡Vamos mi país! 8 ¡Vamos!